Bienvenidos al canal, el día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y puntualmente trabajaremos los elementos técnicos, secciones, zonas de trabajo en un corte, entre otros temas. Para comenzar debemos tener en cuenta que por las características del cabello es muy difícil manejar toda la cabellera al mismo tiempo. Sería imposible realizar un buen trabajo tomando mechones de forma desordenada. Por lo tanto lo más importante en corte es organizar de forma adecuada el cabello. Así es que en este sentido hablamos de secciones o zona de trabajo en el cuero cabelludo. La cabellera está formada por 100.000 o 150.000 cabellos que debemos manejar y dominar durante el corte. Es por esto que en un corte siempre dividimos en partes o secciones que son áreas de trabajo en un corte. Esto permite trabajar cada área por separado y en orden sin que estorben los demás cabellos. Es necesario saber que las secciones tienen relación con el tipo de corte y se pueden dividir en zona superior que va desde las sienes hasta debajo de la coronilla. Esta se divide en dos partes o secciones que es la frontal que va desde la frente hasta la coronilla y en la coronilla tenemos alta, central y baja. Por otro lado tenemos los laterales. Si trazamos una línea de oreja a oreja pasando por la coronilla alta queda una sección a cada lado limitada por esta línea y la zona superior que corresponde a los laterales. Y por último tenemos la sección posterior que va entre la línea de la coronilla y la de los laterales. Esta zona la podemos dividir en dos partes delimitadas por una línea que va de oreja a oreja. Es así que en este caso tenemos la nuca alta que es la parte de encima de esta línea hasta la coronilla y la nuca baja que es la parte situada por debajo de esta línea. En corte, sobre todo cuando estamos manejando un cabello largo, debemos controlar y manejar cada sección recogiendo el cabello y sujetando las diferentes zonas. Después vamos soltando y vamos trabajando cada zona una detrás de otra en el orden que precise según el tipo de corte que estemos trabajando. Ahora hablemos de las líneas. En corte, las líneas son un elemento muy importante que empleamos en peinado, en montajes de moldes, en aplicación de color y también en corte. Estas pueden clasificarse en cuanto a su forma y en cuanto a su función. En peluquería trazamos las líneas con el peine y con una técnica precisa. El peine debe estar inclinado de lado, con las púas también inclinadas y nunca perpendiculares al cuero cabelludo. Hablemos primero de los tipos de líneas según su forma. Estas pueden ser rectas. Dentro de las rectas tenemos las horizontales, las verticales y las diagonales. Y pueden ser curvas. Dentro de las curvas tenemos las cóncavas y las convexas. Estas pueden tener mayor o menor profundidad. En peluquería usamos líneas rectas y curvas, tanto para trazar divisiones de cabello como para crear contornos y líneas de corte. Y por otro lado tenemos los tipos de líneas según su función. Primero tenemos de división o particiones que son las que usamos para separar secciones o subsecciones del cabello con el fin de tenerlo de forma organizada y realizar el corte con comodidad y precisión. Estas pueden ser horizontales, verticales y diagonales u oblicuas. La segunda función sería de corte. En este caso la línea de corte viene determinada por la posición de los dedos o las tijeras. Aquí encontramos que pueden ser horizontales, verticales o diagonales. La siguiente función sería de contorno o perímetro. Esto se refiere a la línea que forma el cabello en el contorno. Estas pueden ser rectas, cóncavas, convexas, oblicuas, simétricas, asimétricas, regulares, irregulares y onduladas. Y la otra función es estilo de corte. En este caso podemos decir que es la línea que define o describe la silueta del peinado, también su dirección y movimiento. Cuando vamos a hacer un corte debemos tener en cuenta la línea que deseamos conseguir, ya que el corte y su acabado son la base del peinado y tienen gran importancia en el resultado e imagen final. Ahora pasemos a hablar de tipos de corte de la fibra capilar. En este caso de lo que hablamos es de la textura o aspecto de la superficie del cabello. Al analizar el cabello podemos ver que es cilíndrico y dependiendo de la herramienta con que cortemos, que pueden ser tijeras o navajas, y de la posición que usemos, el corte de la fibra capilar lo podríamos realizar de dos modos. Primero tenemos perpendicular a la fibra. En este caso vamos a tener más peso y menos movimiento porque este no desfila las puntas. En este caso lo realizamos con tijera. Segundo, oblicuo a la fibra. Este tipo de corte proporciona menos peso y más movimiento porque en este caso desfilamos las puntas. Esta técnica la hacemos con tijera o navaja. Ahora hablemos del ángulo de inclinación o proyección. Este ángulo es el que forma la mencha de cabello que se va a cortar con el cuero cabelludo. Según levantemos o proyectemos más o menos los cabellos, estos formarán un ángulo mayor o menor. Podemos tener ángulos de 0 grados, 45 grados, 90 grados, 180 grados, pasando por todos los intermedios. Generalmente en corte usamos mucho 45 grados y 90 grados. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.